Esta es la Sony CTV-10, una propuesta ideal para creadores de contenido con una calidad de imagen increíble, así que en este video les cuento lo más importante. Y bueno amigos, pues nada, en este video nos vamos a enfocar en lo más sobresaliente de la cámara. Creo que ya hay bastante contenido en internet con todos los detalles técnicos, ficha técnica y demás, así que si te parece comencemos por hablar del diseño. Que primero debes de saber que esta cámara sería equivalente a la Sony A6400 por el tipo de sensor de 24 megapíxeles APS-C, así que bueno como pueden ver en este caso encontramos algunos cambios muy evidentes, lo primero que llama la atención es esta pantalla batible de manera horizontal, que te permitirá tener una mejor visualización al momento de estar vloggeando, realizar cualquier otro tipo de toma, es bastante funcional y me encanta. De verdad es una pantalla muy buena y que te ayuda mucho a diferencia del otro tipo de diseño que habíamos encontrado por parte de Sony. Y otro detalle interesante es que no encontraremos un visor electrónico ni tampoco flash, como pueden ver va principalmente más enfocado al video, son este tipo de herramientas que son funcionales en algún momento, pero que evidentemente casi no las usas si estás más enfocado en video. También encontraremos este pequeño deadcat que te permitirá tener una mejor grabación de audio en exteriores, ya que la calidad de micrófono de la cámara es bastante buena, muy limpio, sutil, realmente me sorprendió mucho esta calidad de sonido que en un momento más les voy a mostrar. También tendremos la posibilidad de conectar micrófonos exteriores con una entrada de 3.5, tenemos una entrada HDMI, tenemos un puerto USB tipo C y otra entrada 3.5 para monitorear el audio. Y como pueden ver realmente sufrió un rediseño totalmente, también en cuestión de botones tenemos algo más simple, directo, no tendremos esta rueda para cambiar entre sus diferentes modos de imagen, de video, sino que tendremos un pequeño botón para cambiar de fotografía, video y cámara lenta. Pero bueno, a mi parecer la propuesta de diseño que Sony ha traído en esta cámara es bastante buena, directa, minimalista y es que realmente como saben al momento de crear contenido, todo lo queremos de manera inmediata y obviamente también esta cámara puedes utilizarla en modo profesional, cambiar todos los parámetros, pero que si bien ocupas en modo automático, tampoco está nada mal, la cámara cuenta con inteligencia artificial que te permitirá ajustar todos estos valores para entregarte la mejor calidad de imagen. Así que si también vas empezando en este mundo de creación de contenido, es una cámara ideal para ti. Y otro punto interesante que te va a interesar conocer es que te va a permitir cambiar entre sus diferentes ópticas de Sony, por lo cual te da un sinfín de opciones, de posibilidades y es un valor agregado muy importante, ya que a pesar de su pequeño tamaño, justamente va a ser de lentes intercambiables con la montura E de Sony. Así que por este apartado cumple, viene con el lente kit de 16-55 con una apertura mínima de 3.5, que realmente cumple si vas empezando o si bien ya llevas un poco más de experiencia, seguro vas a poder mover todos los parámetros para entregarte una buena calidad de imagen. También es compatible con el modo de grabación Eslo G3 para poder modificar todos los colores y grabar en esta manera plana y que puedas tener ya un mayor control de todas estas correcciones de color que en algún momento llegaste a ver. La verdad es que en los perfiles de imagen que cuenta esta cámara es bastante buena. Los colores me encantan, son muy vivos, reales, realmente te da esa precisión de color que estás buscando en una buena cámara de grabación. En este caso, como lo he comentado ya un par de veces, va enfocado más en el video. Y es que sí, realmente es una cámara ideal para todos los creadores de contenido que en algún momento necesitan bloguear, realizar tomas rápidas y lejos de también darles mucha plática, quiero mostrarles algunos de los resultados que he logrado durante estas últimas semanas. Estamos grabando muchos carros, la verdad es que sí viene bastante contenido automotriz en estos días. Y pues nada, lo hemos hecho con esta Sony V10 y nos ha sorprendido, nos ha funcionado perfectamente. También el modo de grabación en cámara lenta a 120 cuadros me ha sido bastante útil para ese tipo de planos donde requieren mayor presencia de detalle, lo ha hecho y lo ha logrado bastante bien. Así que bueno, por aquí les dejo algunos de los resultados que he logrado. Y bueno amigos, esta es la prueba de grabación para que se puedan dar una idea tanto de la calidad como del audio. Estoy un metro de distancia aproximadamente, tengo el brazo totalmente estirado. Eso sí, me hubiera gustado tener un campo de visión mucho más amplio, pero por supuesto podemos considerar en un gran angular, podemos cambiar los lentes, eso es lo interesante. Pero de verdad estoy sorprendido con la calidad de imagen. También la estabilización es aceptable, obviamente es recomendable tener algún estabilizador y demás. Pero bueno, esta es la prueba del sonido del audio. La verdad es que es bastante buena y pues nada, aquí seguimos probando esta interesante opción por parte de Sony. Y bueno amigos, como pudieron ver los resultados son más que increíbles. Todos estos perfiles de colores que ya vienen preestablecidos me parecen bastante buenos. Y creo que la cámara hace un excelente trabajo por darte una muy buena calidad de imagen y de color. Y bueno, realmente es una cámara que por el precio vale totalmente la pena. Y ya que estamos hablando de este apartado, la vas a poder encontrar en nada más y nada menos que en $700 dólares aproximadamente con el lente kit. Obvio puede variar de donde lo compres, pero ese es su precio promedio. Y que realmente por todas las características que tiene, es una de las mejores opciones que vas a poder encontrar en el mercado. Y es que tenemos grabación en 4K, tenemos la posibilidad de grabar en SLO G3, tenemos una pantalla abatible, una excelente calidad de audio, micrófonos. Tenemos este deadcat incluido y bueno, realmente es una cámara multifuncional para creadores de contenido que vale sí o sí la pena echarle un ojo. A mí en lo particular me funcionó bastante bien para toda mi creación de contenido que es más de tecnología, eventos, coches y demás. Realmente también para TikToks, para Reels funciona bastante bien, la puedes ocupar de manera vertical y todo el contenido se va obviamente a mover de manera automática. Cuenta también con inteligencia artificial en sus modos automáticos para darte la mejor calidad posible de manera balanceada. Así que si también estás empezando, es una buena opción a considerar. Puedes modificar también el fondo, si quieres que se vea un poco más borroso, más nítido, todo, todo lo vas a poder modificar con esta cámara. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que valga la pena? ¿No? ¿Ya la tienes? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo, por supuesto en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.